El festival de folclore, os voy a decir, bueno, vamos a ver el reportaje y luego voy a decir lo bonito que fue este año, ¿vale? Venga. Nos vamos hasta San Javier, el festival de folclore y su vigésimo novena edición. El pasado fin de semana, la Plaza de España de San Javier se convirtió en un entorno huertano y tradicional para acoger el festival de folclore que está a punto de cumplir las tres décadas de vida. El resultado es muy positivo porque no hay nada mejor que acercar la cultura a la calle, abrazar con ella a los vecinos y celebrar una auténtica fiesta, un auténtico hermanamiento en la calle para recibir el verano de una forma muy especial y en San Javier sabemos hacerlo porque los festivales es una cosa que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras señas de identidad y bueno, con este festival pues empezamos un verano intenso que seguirá el próximo mes de julio con el fantástico 20 Festival Internacional de Jazz de San Javier y en agosto el 48 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Por el escenario pasaron los grupos Arabí de Yecla, la Zaranda de Murcia, Huéscar de Granada o Riñocán de Eslovaquia. Como no puede ser de otro modo, el grupo anfitrión fue el del Mar Menor de San Javier. Pues por parte de nuestro grupo vamos a hacer como era antiguamente una boda o similar lo que era una boda huertana, cuando sube la novia, el novio le da la bendición, beben de la jarra de la novia los cinco, tanto los novios como los padrinos y el cura y después seguiremos con un baile caranello solos y se van incorporando los invitados a la boda. El grupo se fundó en el año 1968, o sea que el año que viene hacemos 50 años de grupo y 30 años de festival de folclore. Lo trajo don Antonio al parroco de San Javier, tanto como la Navidad, los Mayos, a él le encantaban las cosas típicas de la huerta y como no el folclore, él siempre lo ha vivido muy de cerca y sigue presente hasta el día de hoy, lo veremos esta noche igual que lo vimos anoche, que la gente sigue amando y respetando y viviendo el folclore aquí en San Javier. Al término de la velada, el grupo de coros y danzas Mar Menor de San Javier nombró a la directora de nuestro programa que hizo de maestra de ceremonias en el festival, Madrina de Honor. Comienza así la temporada de festivales de San Javier, el próximo será el festival de jazz que comenzará este viernes 30 de junio. Yo quiero dar las gracias una vez más, ya lo dice en el escenario porque la verdad que me pilló totalmente por sorpresa, no daba crédito y yo creo que tarda en asimilarlo así como 24 horas. Quiero dar las gracias una vez más al grupo de coros y danzas Mar Menor de San Javier por nombrarme Madrina de Honor. La verdad que ha sido un fin de semana maravilloso porque desde este municipio los habitantes de San Javier son la hospitalidad, o sea, es que tú la notas nada más llegar. Es gente que está muy acostumbrada a recibir al foráneo y hacen que te encuentres como en tu casa. Pero ya, esto de que te nombren Madrina de Honor a mí me quedó, pues yo ya me debo a San Javier, me debo a San Javier, me debo al grupo de coros y danzas Mar Menor y qué bien que lo hicieron como anfitriones, ya independientemente de que la nombren Madrina de Honor a una o no, tanto el grupo arabí de Yecla como Huéscar de Granada, la zaranda de San Antón en Murcia o Eslovaquia que estuvieron pendientes de los eslovacos que pasaron un calor tremendo en San Javier, esta gente que viene del este, que no está acostumbrada a nuestras altas temperaturas y disfrutaron como si no hubiera un mañana. Estaba muy pendiente, yo recuerdo ver a miembros del grupo de coros y danzas diciéndoles a los eslovacos, tenéis que ponernos crema, porque aunque no vayáis a la playa a tomar el sol, solamente estar bailando por aquí, por el paseo, dando un paseo, vosotros sois muy blancos, ponernos crema y el sol aquí es muy dañino. Bueno, de verdad que se fue todo el mundo, yo ayer entraba en Facebook y veía los comentarios que hacían del grupo de coros y danzas de Huéscar de Granada, hablando maravillas de San Javier y mira, yo no es que lo diga yo, sino que lo dicen todos los que han pasado por ese escenario, que han sido hospitalarios, generosos y por supuesto muy profesionales, porque organizar esto donde cada noche había mil personas de público, perdona, hay que hacerlo muy bien. Yo quiero hacer una pequeña puntualización con lo que has dicho de la crema. La gente piensa que te tienes que echar crema si eres muy blanco y quien es medio moreno pasa el tema y yo fíjate que soy negra, o sea, te puedo decir que a la hora...